En su juventud, a Babilonia, nos explica la Biblia que él era un judío y venía de una familia real. También conocemos que Babilonia era una ciudad pagana que siempre era conocida por la sensualidad y porque se gozaban de los placeres de la vida. Gloria a Jesús. Y nos dice que Daniel cuando fue llevado cautivo, él hizo una decisión. Amén. Y él hizo esta decisión porque él tenía la palabra en su corazón. Porque cuando estuvo con su familia, podemos asumir que su familia le instruyó en el camino del Señor. La palabra nos dice a nosotros que en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Muchas veces tenemos preguntas si esto es bueno o esto es malo. Y la costumbre de nosotros como seres humanos es allegarnos al pastor, allegarnos a la pastora. Y eso es muy bueno. Amén. Porque ellos tienen el conocimiento. Pero es mucho mejor si nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué esto es así? Porque va a llegar un momento en nuestra vida que yo no voy a poder comunicarme con mi pastor. No voy a poder comunicarme con un amigo. Pero esa palabra está en nuestros corazones. Y entonces así nosotros la podemos traer a memoria. Y así entonces podemos acogernos a esas promesas del Señor. Pues nos dice la palabra que Daniel propuso no contaminarse. Él no lo hizo por contención. Tampoco lo hizo, pues, como uno dice, por ser malcriado. Sino que él lo hizo porque él quería mantenerse puro. Y quería, gloria a Jesús, mantener su dignidad como israelita. ¿Ok? Pues entonces nos dice, como dije anteriormente, él tenía una alma poderosa que era la palabra del Señor. Cuando entonces fue llevado cautivo a Babilonia, número uno, él le ofrecieron, y él tenía que comer todo aquello que viniera del rey. Pero entonces Daniel dijo, no, yo no puedo hacer eso. Pero lo que me llama a mí la atención de Daniel es que Daniel no vino con arrogancia espiritual delante del jefe de los oficiales. Sino que él vino con esta humildad delante de él. Y le pidió, no, yo no quiero, por favor. Nos dice también en Daniel que Dios fue el que puso en gracia a Daniel por las personas con que tuvo contacto en el palacio del rey. Amén. Nos dice la palabra a nosotros que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos les hace estar en paz con él. Amén. Dios estaba siempre orando en la vida de Daniel. Amén. Entonces, en una ocasión, mi hijo le gusta jugar balón pie, y yo lo llevé al campamento de balón pie, y cuando salimos, él me dijo que el entrenador le preguntó de qué equipo tú juegas o con quién tú juegas, le estaba preguntando a todos los que estaban allí presentes. Y mi hijo me comentó, me dice, mami, cuando él me preguntó, yo tuve miedo, amén, tuve miedo de decirle que yo, que yo jugaba con mi escuela, y en la escuela, la escuela que era así, en un coven en Christian School, y él estaba, tenía miedo de decir que la escuela era cristiana. Y cuando él me lo dijo, yo le pregunté, pero, Marcos, ¿por qué tú tuviste miedo? Dice, mami, porque si yo decía que era cristiano, tal vez me iban a rechazar. ¿Ok? Y nosotros como padres tenemos que escuchar mucho a nuestros hijos, porque estos son teaching moments, momentos que nosotros podemos tomar para hablar a nuestros hijos de la fe en Cristo. Y que sí, la fe, nuestra fe, va a ser probada como el oro, amén. Y yo le comenté del libro de Daniel, le hice la historia de Daniel, y le dije, Marcos, yo sé que a ti te gusta jugar maronqués, yo sé que eso es lo que tú amas. Pero mira a Daniel, y él sabe la historia de Daniel, y yo le dije, en ningún momento, Daniel puso a Dios, segundo, todo el tiempo que Daniel estuvo en el palacio del rey, se mantuvo, nunca se negó de su fe, se mantuvo firme. Amén. Por estas cosas, cada uno de los reyes, bajo los cuales él trabajó, se puso en gracia, Dios lo puso en gracia con ellos. Y si vemos aquí, cada uno de estos reyes, por ejemplo, Nabucodonosor, amén. Es cuando él estuvo bajo Nabucodonosor, específicamente cuando Nabucodonosor tuvo la visión del árbol. Me gusta mucho Daniel, porque Daniel, cuando después de enfrentar a Nabucodonosor el sueño, Daniel no quiso, gloria a Jesús, que el sueño se hiciera en realidad en el rey, sino en sus enemigos. Amén. Y si él le pidió y le imploró a Nabucodonosor, que se humillara, que se arrepintiera de sus pecados, que tratara bien al poder y que lo tratara con justicia, amén. Y estas cosas demuestran, y estas cosas demuestran, gloria a Jesús, que Daniel quería y tenía gran respeto por este rey. Amén. Y el rey, pues sabemos, pues le sobrevino un juicio de parte de Dios. Pero Daniel sí le imploró a que cambiara sus caminos. También nos dice, cuando estuvo Daniel bajo el reinado de Darío, tuvieron estos hombres, y a pesar de que ellos acusaron a Daniel, ellos dijeron, no le podemos tomar ni acusar por la manera de administrar, porque sabemos que él es fiel, que él lo hace bien. No lo podemos acusar por sus morales, porque sabemos que él es un hombre de moral, honesto, digno, amén. Pero ellos pensaron, sabemos que Daniel, ahora tres veces al día, sabemos que Daniel es fiel a su Dios. Si nosotros hacemos que él, hacemos un edicto, que él pueda, uno de estos puntos, lo pudiera, pudiera faltar a ellos, entonces, lo vamos a tomar, amén. Y lo acusaron delante del rey. Pero Daniel en ningún momento cerró sus ventanas. En ningún momento Daniel oró debajo de su sábana. Daniel, por su amor a Dios, y es lo que yo creo que él lo impulsaba a hacer estas cosas, no importan las acusaciones de los demás, sino que Daniel continuó abriendo sus ventanas, orando a su Dios, aun que lo acusaron y sabía lo que le sobrevenía. Sí, lo prendía haciendo estas cosas. Él siguió fiel a su Dios, siguió orando a Dios, de tal manera que sí fue aprendido, pero el rey no sabía y también al rey fue engañado, amén. Por cuanto el rey, cuando ellos fueron a acusarle a Daniel, ellos dijeron, oh rey, vamos a hacer este edicto de que por 30 días nadie haga petición, sino solamente a ti. Pues, claro, a un rey se le dicen estas cosas y él va a decir, oh, se me tiene a mí como un Dios. Pero Daniel dijo, no, yo voy a seguir orando. Y cuando el rey Darío se dio cuenta de lo que había pasado, por el amor y respeto y admiración que tenía por David, él no durmió, él se levantó en ayuno y lo primero que hizo fue correr al foso de los leones para ver si el Dios de Daniel, porque aunque él nunca, el rey Darío, nunca se convirtió a Dios, pero él supo de las cosas que hacía Dios para con Daniel. Y sabía que el rey de Daniel era el verdadero Dios. So él corrió al foso y le preguntó a Daniel, Daniel, el rey a quien tú le, perdón, el Dios a quien tú le sirves, ¿te ha librado del foso de los leones? Y Daniel le contestó. Y en la contestación de Daniel a él, sí, me ha librado. Y Daniel en ningún momento inculpó al rey. ¿Ven? Sino que él vio en esto que Dios le contestó su petición. Que Dios lo puso en alto por cuanto lo libró. Y fue tanto así que muchas veces estas cosas parecen crueles delante de nuestros ojos, pero nos dice y nos explica la Biblia que a los que los acusaron, a sus esposas y a sus hijos, los tiraron al foso de los leones. Y antes que ellos cayeran al piso, fueron devorados por los leones. Amén. Pero cuando nosotros ponemos a Dios por delante, cuando nosotros, cuando un jefe en el trabajo, aún en nuestros mismos hogares, viene el tiempo que tenemos que tomar una decisión. O es esto o es Dios. Tenemos que usar nuestra sabiduría. Amén. Hoy en día sabemos que el mundo dice que el practicar cierto estilo de vida está bien. Amén. Pero Dios dice que no. Y nosotros no debemos estar dando opiniones como que lo aceptamos. Porque sí amamos a todos. Y nosotros debemos, la palabra nos dice a nosotros, en esto, conocerán que son mis discípulos. Si tenemos amor, los unos por los otros. Nuestro deber como cristianos es enseñar y extender el amor de Cristo. Porque cuando Cristo estuvo en la cruz, nosotros sabemos que murió por todos. Murió por mí, murió por ustedes y por todo habitante de la tierra. Amén. Pero nosotros debemos serle fieles a Él. Y Él nos pondrá en alto. Gloria a Jesús. La palabra nos dice, y con esto terminamos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. So que si en mi espíritu yo busco al Señor sobre todas las cosas, y tengo que añadir, no a la palabra, sino sabiamente, porque tenemos que ser sabios. Amén. Si yo busco al Señor primero, Señor, tú eres el centro de mi vida. Todas estas cosas vendrán por añadidura. Amén. Mi palabra y mi consejo en esta tarde, que busquemos del Señor, continuemos buscando del Señor, que continuemos leyendo su palabra, porque por medio de esta palabra, de su palabra, es que nosotros podemos entender su voluntad, lo que es agradable a Él. Gloria a Jesús. Y así, como Daniel se presentó a él mismo, como sacrificio vivo, agradable a Dios, así lo hagamos nosotros. Amén. Para que algún día podremos, podremos ver su rostro. Amén. Y estas cosas, hermanos, ya van a pasar. No podemos decir ya que Cristo viene pronto, sino Cristo viene ya. Amén. Y no sabemos la hora, sino que tenemos que estar preparados, siempre siguiendo su palabra. Amén. Y haciendo siempre su voluntad. Amén. So que el Señor les bendiga. Amén. Y nuestra pastora por nosotros. Gloria en el que vive para siempre. El Señor nos exhorta a no contaminarnos. Amén. Ser luz, como decía nuestra hermana Mariana conmigo, luz en medio de las tinieblas. Dios necesita a un pueblo puro que se mantenga. Amén. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Como decía la predicadora de esta tarde, el mundo dice que sí a muchas cosas. Pero si la palabra dice que no, eso debe ser suficiente para nosotros. No hay nadie por encima de esa palabra. Dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amén. Así que vamos a seguir exaltando al Señor. De hecho, va a estar otra vez con nosotros. Amén. Y después vamos a considerar que partir unos detallitos. Gracias a la gente que es muy guardadora de la sede, que de no me la rompe. Ver기� кто de y la tierra estaría aquí en la sombra? Yo soy un señor que me alegro de hacer. No se confundir니다. Este pouch del amor, el amor de la sombra. Entonces aquí está perfectamente. ¡Oh, voy a졌ar! Me alegro de que el amor es un Señor. Que el amor es un Señor. Bueno, ¿qué alegra? Moncrato. Mira todo eso. sss. digno y ella es santo. El santo es el que vive para siempre. No lo dejes de alabanza. 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 Vino y santo de portero Y volando Nuevo canto Levantaremos Al que el sudo no está Santo, santo, santo Dios no poderoso Y fue que es mi hermana La gracia me canta Posada en el sol Tú eres mi todo Y yo te adoraré 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 Cristo, tu nombre es grande, fuerte e inagotable, tu miséreo, monedas, tuve. Cristo, tuve. Cristo, tuve. Cristo, tuve. Cristo, tuve. Cristo, tuve. Cristo, tuve. No te canta, o sea, la gran sol Eres mi madre, es mi madre Y yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré, te adoraré Santo, santo, santo Dios todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién me erró? La creación La creación Te encanta O sea, la gran sol Tú eres mi todo Y yo te adoraré Santo, santo, santo Dios todopoderoso Yo soy poderoso Quien fue? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién me... why? ¿Quién me... why? Y yo te adoraré, vamos a encontrar Los ojos poderosos y fuertes de ese tiempo La canción te canta, no será la gran razón Eres mi gozo y yo te adoraré Gracias por ver el video Gracias por ver el video me ofrece ya pueda y 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